Música Pérez Jesús, saludos Jesús Pérez desde Florida Saludos viejo Iván Sánchez, Roberto Anquino Listo y compartido, muchísimas gracias Salgan a avisarle afuera A sus vecinos que apaguen la tele señores Porque ni Televisa, ni TV Azteca, ni Univision Les va a traer un evento como estos señores Desde el cajón, donde se mira Todo, todo, todo Señores, del principio al fin Así que vámonos recio compartiendo Toda la gente que ya Está haciendo fila Para ser detectada con los boletos ya de Preventa, al parecer Los Implacables, saludos, saludos Alex el Implacable Bendiciones viejo Marco Antonio Trejo, Yolanda Caravan, Carolina Bicel Saludos, hola ¿Esto es México? No señorita Estamos en Salinas, California Donde se van Estar presentando Ranchos los Destructores de Memo Campo Con la banda Recodo Si sube el dólar Que no suba la manteca El aplauso para este chavalo ¿Quién conoce esta belleza señores? Y a este Y a este Y a este Sí señor Se juntaron Para enfrentar al rancho Los Destructores Los mejores de la muerte En la muralla del Jalipeo Eres Ando Diego De la Constitución Sí señor Recién desempacaditos Desde México Esto se va a poner bueno En la número 8 Y hay otro excelente Torazo Llamado Para más a todo Y Guerrero No se podría quedar atrás En esta lista Desde Acapulco Guerrero Venga el aplauso Para recibir A Jalipeo Y Acapulco Sí señor Y a la Unión Americana Dios me lo bendiga Vale ¡Vale! ¡Eso saludos! ¡Ramael Rodríguez! ¡Ebrera Ramírez! ¡Y ahora dar Saludos a la puerta! mexicano paisano bienvenidos todos ustedes aquí en Salinas, California somos la banda El Recodo de Don Cruz de Izárraga y así les damos la bienvenida tanto a ustedes como a los destructores del señor Memo Ocampo comenzamos con el show en esta bonita tarde viejo vamos a continuar con más de los éxitos saludándolos a todos ustedes con muchísimo cariño sus amigos de banda El Recodo es lo que se llama Te Presumo y dice así compadito las mejores de la puerta Memo Ocampo Rancho los destructores señoras chavitas ¡Qué tal el empleo de empezar! ¡Oh, que tal el empleo de los pacíficos! ¡Vamos a ver el cuello! ¡Vamos a ver mi caballo! ¡Y un placer supo de nuestra que se despedida ¡Aquí viene a la jugadora! ¡Aquí viene a la jugadora! ¡Fuerte! ¡Ah cabrón! ¡Se va a levantar señores! ¡Ahora sí la está peleando! ¡Salió volando como mariposa señores! ¡Qué barbaridad! ¡Ocho corazos! ¡No hubo suerte para el hombre entrado señores! ¡Ya peleó! ¡Ya peleó señores! ¡Pero lo mandó a volar como mariposa! ¡Es el primer coro señores! ¡El primer coro de la tarde! ¡Órale! ¡Ahí está señoras y señores! ¡En esta primera jugada se combinó Guerrero, Jalisco y Sinaloa! ¡Esa es toda chica! ¡Ahí está! ¡Venga la siguiente línea destructora Ardilla de Jalisco! ¡Vamos a seguir y a disfrutar! ¡Estamos con la madre de todas las bandas! ¡El recodo! ¡Vamos a continuar pues en lo que se prepara en la siguiente monta! ¡Traemos nueva música para todos ustedes! ¡Y queremos que sepan que nuestro público de Salinas, compadito! ¡Es nuestro vicio más grande, compad! ¡Vamos a seguir y a disfrutar! ¡Vamos a seguir y a disfrutar! ¡Vamos a seguir y a disfrutar! No se perdieron de nada señores Esta es la segunda junta señores Compartan, compartan, avisan a sus vecinos que regresamos ¡Vamos los hijos! ¡Vamos! ¡Vuelta! 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 ¡Ah cabrón señores! ¡Qué barbaridad señores! ¡Mira qué chulada! ¡Esto son todos chingados! Te olvidaré, te olvidaré por esta cruz que no te miento Vas a sufrir y vas a llorar para que sientas lo que siento ¡Alguien adelantaremos señores! ¡Se va a dar un paso a mano con el dólar de monazoto! ¡Para ver qué cálcaros nada más con él! ¡Vamos agradeciendo como ya se los comentó yo, mano! Este año estamos festejando 80 años de música ¡De música interrumpida! Y déjame decirle una cosa, siempre lo hemos comentado Esos 80 años no hubieran sido posibles Si no es contigo, querido público Y así dice el público ¡No nos bailan! Orgullo por el este 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 Orgullo por el este